Música Seguimos recorriendo las instituciones educativas en este mes de la patria donde celebramos el 191 aniversario de nuestra independencia nacional hoy en la institución educativa César Vallejo el profesor Víctor Limas del área de tutoría destacó que la peruanidad está presente cada día Como usted podrá notar nuestra casa de estudios está viviendo una fiesta como corresponde nuestros ambientes están adornados completamente nuestro bicolor nacional como corresponde todos los días lunes nosotros hacemos el izamiento de la bandera nuestro himno nacional como corresponde y como debe ser en esta casa de estudios lo que es la peruanidad se vive de repente todos los días del año ¿La ambientación de quién estuvo a cargo? La ambientación está a cargo de los profesores de ciencias sociales que expresamente han trabajado para adornar nuestra institución ¿Especialmente no se realizan muchas actividades en estas semanas previas al día central del aniversario? En las clases se imparten según las fechas cívicas pero una actuación central lo que es a la fecha no se suele hacer estamos esperando el día domingo tenemos un izamiento de pabellón nacional como toca al colegio y nos vamos a trasladar todos todos los trabajadores a la plaza de armas Los valores son importantes y dio a conocer cuáles son aquellos valores que se inculcan en la institución educativa Sobre todo el patriotismo el amor a nuestra patria recordar la libertad gracias a quienes estamos viviendo de repente la democracia en nuestro país recordar a todos los héroes que dieron su vida por cada uno de los peruanos ¿La institución educativa también va a participar en este gran desfile por fiesta patria? Definitivamente como todos los años nuestra casa está llamada y obviamente vamos a ir con todos los trabajadores toda la familia vallegiana estará presente en la plaza de armas el día que se nos convoque la marcha en nuestra plaza Como representante de tutoría ¿Usted considera que los jóvenes de la institución están valorando el sentimiento el cariño a un país como el Perú? Pensamos que sí porque nuestros alumnos de repente sin el afán o sin la necesidad de que se les presione el primer día útil del mes de julio que es día de la peruanidad ya los chicos acuden a la casa de estudios ya con su escarapela y cuando ya en el momento de cantar el himno nacional lo hacen con toda la gallardía que demuestra que sí efectivamente que se sienten y se sienten orgullosos de ser peruanos ¿Cuál es el mensaje de parte de usted como representante de la institución educativa César Vallejo por esta fiesta patria a la población? Pienso que todos nosotros somos peruanos y estamos orgullosos de serlo de tal manera que vamos a identificarnos plenamente por lo menos este mes portando de repente nuestra escarapela si es el momento de entonar nuestro himno hay que hacerlo con gallardía con amor y bueno pues felices fiestas patrias a todos los chancayanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!